El sol se mantuvo durante la tarde y eso ayudó a que disfrutaran el paseo, lleno de historia de la región. Diferentes instituciones participaron de una visita inclusiva al Museo del Recuerdo, en el Instituto de la Patagonia. Diferentes grupos recorrieron junto a sus monitores los atractivos que tiene para ofrecer este lugar. La actividad que estamos desarrollando desde la Universidad de Magallanes es un tour inclusivo donde está invitada toda la comunidad, pero en especial hemos hecho hincapié en personas con algún tipo de discapacidad, porque creemos que al final es súper importante que la gente conozca su propio patrimonio y es la mejor forma para después poder conservarlo. Esta actividad, impulsada por las carreras de turismo y el apoyo de terapia ocupacional de la Universidad de Magallanes, se enmarcó en la conmemoración del Día Internacional del Turismo. El lema de este año a nivel mundial es Turismo Sostenible para el Desarrollo, por lo que quieren que la inclusión forme parte de este desarrollo social, que si bien ha avanzado, aún quedaría mucho por hacer. Todavía nos falta mucho por avanzar en que el turismo de Magallanes sea inclusivo y accesible para todos. Entonces, estas actividades en estos días que son como emblemáticos, nosotros queremos también hacer como un llamado a la comunidad y a los organismos encargados de que trabajemos juntos porque el turismo sea para todas y para todos y puedan disfrutarlo plenamente. Entre los que llegaron a esta actividad están los jóvenes y adultos del Taller Laboral Unpade, quienes disfrutaron de todos los objetos y la historia que tiene cada rincón del Museo del Recuerdo. Para ellos es importante que los involucren, que se les pueda explicar también de qué se trata todo esto, sobre todo esta visita a este museo en particular, donde explica un poco la trayectoria de lo que es su región. Una actividad que buscan mantener en el tiempo, pero que esperan sea el puntapié inicial para este proyecto de turismo que Magallanes pretende fomentar y del que todos podamos participar.